¿Sabías qué? 4 juegos diabólicos que nunca debes jugar. La Ouija. Quizá sea el juego, macabro más tradicional, su origen es impreciso, y se cree que sus inicios se dieron a finales del siglo XX. Su patente se registró en 1980, por el estadounidense, el hijaje Ferson Bonnett. Funciona con un tablero, con letras de la A a la Z y los números del 0 al 9, y su principal objetivo es hacer contacto con los espíritus. El libro rojo. Se trata de un juego antiguo, en el que únicamente se necesita un libro de color rojo, que no contengan bordes ni imágenes en la portada. El juego es para dos personas, que pueden adecuar la habitación con velas de color rojo, y las luces completamente apagadas, Luego, con los ojos cerrados uno de los participantes pregunta, libro rojo, puedo entrar a tu juego, abres el libro en cualquier página y señala un punto con el dedo índice, deberás leer esa parte del libro, y este te devolverá una respuesta. Juego de Verónica. Surge a raíz de la historia de una joven, que jugaba a la Ouija, y quedó atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. Solo necesitas un espejo, se dice que si dices tres veces Verónica, frente al espejo su rostro aparece en él, otros aseguran que son siete o nueve veces para conseguir despertar al espíritu. El juego de los lápices. Es considerado el antecesor de Charlie. Para poderlo jugar hay que poner tres lápices, juntos e intentar que las puntas se toquen entre ellas. Cuando se realizan las preguntas el lápiz puede tener dos respuestas, si se va hacia abajo la respuesta en no, y si sube no se abren la respuesta en sí. Si te gustó el video dale me gusta de forma violenta, suscríbete para no perderte ningún video, y estar siempre atento al canal. ¡Suscríbete al canal!